Audi A3 Sedan, maniobra de esquiva. Con el Audi A3 Sedan con llantas de 19 pulgadas, obtuvimos un mal resultado al ejecutar la maniobra de cambio brusco de carril. La velocidad máxima de entrada a la que superamos el ejercicio sin derribar conos fue de tan solo 72 km por hora, una cifra muy baja para tratarse de un turismo. Además, las reacciones comenzaban a ser bruscas porque se producía un derrapaje de las ruedas traseras que requería especial atención por parte del conductor. A 74 km por hora, las reacciones poco progresivas se repitieron con más intensidad. El control de estabilidad actúa tarde y con brusquedad, dejando que se produzca un fuerte sobreviraje que dificulta la entrada en el tercer sector de conos. La misma reacción la obtuvimos en todas y cada una de las repeticiones que hicimos, como en esta en la que entramos a 75 km por hora, en la que volvimos a derribar los conos exteriores del segundo carril con las puertas del lado izquierdo del coche. Esta brusquedad no es fácilmente recuperable por un conductor que no esté acostumbrado a realizar contrabolante. Las reacciones obtenidas con anterioridad contrastan con la gran eficacia que da el A3 Sedan en el eslalón de conos. Eslalón Las reacciones obtenidas con anterioridad contrastan con la gran eficacia que da el A3 Sedan en el eslalón de conos. Aquí, donde los cambios de trayectoria no son tan extremos, confirmamos lo que habíamos sentido en carretera. Se trata de un coche muy eficaz en curvas y que responde con rapidez y precisión a los movimientos de volante. Dado el resultado que obtuvimos, decidimos realizar una nueva prueba con un A3 Sporback que tenía llantas de menor tamaño, cuyo vídeo aparece a continuación. Sus reacciones fueron más seguras y menos ágiles. Gracias. 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 Gracias.